Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un capítulo más del let's play de Final Fantasy 9 y lo habíamos dejado justitamente por aquí en el anterior capítulo ya habíamos durado una hora y diez así que ahora mismo voy a voy a poner remedio a eso, no va a durar tanto básicamente vamos a poner como no tengo tiempo en este como no tengo tiempo en este en este programa de grabación no puedo ver el tiempo, he puesto un cronómetro he puesto un cronómetro para que me diga cuantos minutos llevo y de momento bueno pues vamos a comenzar ahora mismo, así que nada, cuando llevemos unos cuarenta y dos minutitos o algo así sinceramente pues seguiremos bueno, vamos a mirar por aquí y a quien se le ocurre tirar a la gente con una bolsa de batatas a mi me duele más deja a Blanqui a cargo del barco y vete a buscar por ahí que sí es el peor aprieto en que se ha visto la banda Tantalus ay, que timónel tan bruto por su culpa se me ha rayado el címbalo bueno pues habrá que buscar a Garnetu y a Vivi bosque maldito a ver una rana tiene que estar por aquí mira Vivi la, la ha atrapado que diablos es eso Steiner suéltala de inmediato es inútil hablar al ataque uff vale trance estos son como los límites en Final Fantasy VII pero mucho peor y ese resplandor mi cuerpo rebosa de fuerza estás en trance había oído hablar de eso dicen que lo causa la ira acabemos ya con esa bestia pues eso que los límites aquí que son los trances son peoros que en Final Fantasy VII porque en Final Fantasy VII los puedes guardar aquí no aquí si se desbloquean en combate ya no puedes vamos a hacer un ultra energía libre a la jaula y con este vamos a ir así uff pentáculo derecho pentáculo izquierdo vamos a ver que tiene no tiene nada pues vamos a pegarle oh ya se me ha acabado el trance no pasa nada yo creo que le quedaría muy poco ya le quita vida a Garnet no pasa nada bueno si pasa si pasa no es momento de atacar hay que curar a la princesa pentáculo derecho no hagas absorción vale perfecto eso vale una poción ahí a la princesa dan ataque bien otra vez absorción un poco pesado vale no está a tiempo venga va uff todavía le cae un poquillo venga que mierda ataque ataque izquierdo vale ya está eh se la ha llevado se la ha llevado princesa a donde se ha ido se la ha llevado del miedo no he podido usar la magia se le va a comer defender a la princesa es mi deber y he fallado no os deis por vencidos esa planta es solo un títere del amo del bosque se la han llevado al amo en el fondo del bosque entonces hay esperanza vamos a su búsqueda waa anda y adiós a Vivi también otra vez madre mía entramos en uno para salir salimos de uno para entrar en otra ojo pero Vivi es fuerte parece que la magia lo afecta ¿tendrá algo? excepción de Vivi si no tiene nada eh manilla de cuero si que tiene si que tiene vamos a seguir robando bueno mientras Vivi también puedo usar Piro el solo Gabo eso es sable ancho hostias le estamos robando un montón tío estamos teniendo muchísima suerte con los robos uf gitán usar una poción en gitán vale ya no tiene nada más este inner cura lo perfecto ya ni peligro ahora usar obsesión en Vivi que no pasa nada un momento uf si que pasa si tener curalo verás Vivi a que lo mata Vivi antes uy vamos cura a Vivi eso es pues ya está menos mal liberamos a Vivi y muerto vale tenemos 3 ph no recibimos experiencia recibimos una carta colirio y cola de fénix que susto oye estas bien creo creo que si cuidado solo lo han recibido Vivi y Steiner princesa los ha envenenado gitán lo ha esquivado pero bueno debes estar agradecido a gitán unos minutos más y estarías en el otro barrio no te han envenenado te han plantado semillas en el cuerpo si salen los brotes te chuparán hasta dejarte seco como una pasa me voy a morir perdona no quería asustarte con esto saldrán las semillas ¿sabes raro? princesa ya voy en vuestro auxilio nope ¿qué demonios? ¿entrarás en ese cuarto? ¿que sí? soltadme bellacos la princesa está en peligro debo rescatarla tú no estás en condiciones de rescatar a nadie ¿que no? no temas por la princesa el jefe se ocupará de todo ¿que sí? ¡uh! ¡Dal! ahí podrás descansar ¿que sí? toma ese remedio ¿que sí? venaro y cenaro tú no antes en este momento quizá la princesa no puedo confiar en el jefe de sus sujetos y este antídoto sin duda es veneno este color este olor pero si sigo así creo que de verdad me voy a morir maldición está bueno no, si encima está hasta bueno te he dicho que no muchacho el barco está rodeado de esos monstruos de la niebla podremos podremos con ellos y vamos todos juntos puede ser pero ¿qué hacemos con los heridos? ¿les llevamos con nosotros? no podríamos movernos y estaríamos a merced de los monstruos lo siento por la princesa pero la banda es más importante maldita sea tantalus se queda aquí hasta que los heridos se hayan recuperado nada de caprichos no puedo creer que abandones a una mujer en peligro no hay nada por aquí no cambiaré de idea si no te gusta vete de tantalus vale pues nada pues me voy se cuente en tiempo real a escapar escaparé de este cuchitril en un santiamén dejadme salir parece que aún me queda veneno en el cuerpo ahí se sienta ¿qué es esto? ¿una muñeca? princesa Garnet 15 años ponerle el nombre de la princesa a una muñeca tan fea y sucia como esta además la princesa había cumplido los 16 cielos he visto pocas muñecas más feas se pone ahí a pensar en la muñeca más sola que la una ¿a dónde se han ido todos? ¿ahora qué hago yo? uy creo que he activado espera ¿y ahora qué hago yo? he activado sin querer hostias vale ahora había activado sin querer el modo rápido tío ahora voy bien sí menos mal se han olvidado de ruby por si no lo habéis visto mi tesoro se han olvidado de ruby allí en en Alexandria ¿dónde estará? aquí no ni aquí imposible mi muñeca Garnet tengo que encontrarla sin ella no puedo dormir uff quizá en el incendio del barco hijo puta duerme con la muñeca así que hay plantas que atacan a los humanos por algo lo llaman el bosque maldito vamos a coger este cofre una manilla por cierto vamos a mirar el equipo gorra con cuero no me sirve manilla de cuero tiene mata bestias pero esto es guiles al huir así que nos lo dejamos raja de cuero de seda y no tenemos nada más de esto vale de momento no podemos hacer nada le he dado un remedio ahora debe descansar ¿por qué no vas a verle? dice que quiere darte las gracias habla de Vivi otro cofre un aeter no hay nada por aquí ¿por qué me señala aquí? aquí a ver oh 116 guiles vale coño era esta escalera no lo veía gracias por salvarme de nada tío si no fuera por tu magia habría sido peliagudo tan pequeño y puedes usar la magia negra ¿qué? ¿tienes complejo por ser chiquito? con ese poder que tienes deberías tener más confianza en ti mismo un hombre no vale por su aspecto sino por el tamaño de su corazón y de sus sueños perdón por mi culpa esa chica no te preocupes por ella ya se me ocurrirá algo por favor salve a la señor Gitan háblame de tu hombre y nada de señor vale Gitan ¿has pensado cómo salvarla? bueno parece que no puede acompañarnos de momento Vivi el crío se siente culpable le he prometido que salvaría a Garnet pero ¿cómo? flashback tengo que reconocerlo esa chica me ha hecho sentir algo especial ¿la mujer de mi vida? no que va no es eso ni yo mismo me entiendo esa chica no me la puedo sacar de la cabeza ir a buscarla a toda costa no la puedo abandonar eres incorregible ¿qué otra más esta vez? iré a salvar a la princesa llevaré al soldadito conmigo ¿estás loco? ni siquiera sabes quién es el amo del bosque además el jefe nunca te daría permiso lo sé hay que reconocer que tienes poder de decisión ve pronto a hablar con el jefe y parte antes de que sea demasiado tarde tengo que ir a hablar con el jefe me ha dicho que vaya pronto a hablar con el jefe o es que no sé bueno es igual vámonos de aquí al tío de Alexandria le hemos encerrado en el depósito está tranquilo aunque de vez en cuando se queja no puedo decirle nada cago en la leche tengo que ir para abajo esos ruidos dan es que a los fríos moriríamos aquí no hombre mira aquí hay gorra de cuero vamos a seguir explorando porque he salido por aquí y no quiero salir por aquí eh ¿veis? aquí hay algo casco de goma a ver vamos a entrar aquí ah ah chis al fin llegas bribón irás a rescatarla ¿no es cierto? le he prometido que la raptaría y debo cumplir oh no te he pedido razones la moza es un primor no me extraña que te hayas chalado es razón suficiente sabes lo que te espera ¿verdad? las reglas de Tantalus son estrictas si jefe si jefe bien me ocuparé de ti en la sala de carga es una pelea con el jefe creo aquí había algo opción y aquí en esta caja fuerte nada en serio bueno ¿estás listo Jotan? cuando quieras en guardia vamos a ver si le podemos robar algo a ver es que empezamos muy lentos tío el BTC es que va súper lento y súper largo a ver ultra poción sable de hierro robamos bastantes cosas se ha pegado una torta momento de ver si tiene algo más no tiene nada pues ya está a curarnos y a pegarle le hemos robado todo lo que tenía robamos a la primera súper siempre vamos a curarnos vamos a curarnos madre mía con el con Bakú hostias vale ahora sí y vamos a pegarle tortas me hace solo cosquillas así no podemos respetar a la princesa al próximo ataque que nos haga nos curamos y ya está a no ser que se caiga de boca vale ahora nos curamos antes de que nos haga daño si puede ser claro joder macho anda curate creo que el siguiente ataque o le falta otro ataque más o o con dos más y es suficiente oye que con este ya acabemos con él no falta otro más creo si le faltaba el otro golpe tú ganas jitan y le hemos robado todo lo cual me parece estupendo vaya eres bueno me ha dolido bastante ahora a salvar a tu dama hostia ese puñetazo ¿por qué no me he golpeado así de fuerte en la batalla? buena lucha jitan he dejado abierto el depósito haz como te parezca vale tenemos que ir a por el soldadito jugando con muñecas a tu edad ¿qué dices granuja? estaba pensando en la princesa la culpa es tuya por intentar secuestrarla si llega a pasarle algo jamás te perdonaré bueno no te enfades iré a rescatarla y quiero que vengas conmigo ¿qué dices? puedes venir si prometes no dar problemas no puedo confiar en una panda de delincuentes descuida esto lo he decidido yo solo no tiene nada que ver con tanta luz solo quiero rescatar a la princesa maldición juro que no mientes si te descubro en falta mi espada se encargará de ti no se hable más entonces en marcha capitán oye recuerda que no te he perdonado ni lo haré vale vale bien ¿por qué no pedimos ayuda a aquel mago negro? ¿a Bibi? si la magia negra de Don Bibi es eficaz contra esos monstruos no quisiera implicarle pero está en juego la vida de la princesa para salvarla necesitaremos el poder de Don Bibi de acuerdo vamos a hablar con Bibi pero antes vamos a coger ese cofre que está aquí pequeñito un éter y no hay nada más por aquí ¿no? pues nada pedir ayuda a Bibi eh ahí había un cofre ahí había un cofre otro éter casi me lo salto aunque podamos salir del bosque no hay manera de subir sobre la nibla que lejos está de Limblum Marcus te felicito por haberle ganado al jefe Jitán aunque después de la batalla el tío parecía contento claro porque en verdad nos estaba dejando ir Bibi listos para ir en busca de la princesa que viene con cuidado tú también vienes ¿eh? ¿yo? yo no serviría de nada Don Bibi su magia es eficaz contra las criaturas del bosque será un aliado más valioso que este ladrón de medio pelo pero en el bosque me han paralizado del miedo se lo pido por la princesa no se lo pido por Alexandria si te sientes responsable debes ocuparte tú mismo del asunto ¿no crees Bibi? venga que los monstruos no esperan a salvar a la princesa vale trataré de no ser un estorbo gracias Don Bibi a propósito Don Bibi ¿qué? se me ha ocurrido una idea al ver su magia negra pues verá ¿sable mágico? vale lo intentaré escombinando la magia de Bibi con la espada de Steiner bastante buenos los ataques son muy poderosos vamos por aquí dime ¿tanto te ha gustado esa chica? ¿sabes que no soy capaz de abandonar a una mujer en apuros? vale vete a ser el héroe si quieres ajá te da rabia que haga buenas migas con la princesa ¿eh? tonterías ni me interesa Gitán llévate esto no necesito ningún filtro de amor yo soy demasiado popular entre las chicas no es eso hombre es el brebaje para quitar las semillas de esas plantas haber empezado por ahí Blank es que tú no escuchas a la gente tengo un mensaje del jefe Gitán supongo que recuerdas cómo se usan las habilidades aunque hayas dejado tanta luz sigue entrenándote las habilidades te ayudarán a fortalecerte cada vez más cuida tu pellejo Bakú Blank ¿cómo se usan las habilidades? quieres ser héroe y no sabes lo más básico en el menú selecciona habilidad después activar y elige la habilidad que quieras gracias Blank trata de salir de aquí con vida espero que no verte nunca más que mentirosillo si ya no eres miembro de tanto lo tendré que cobrarte las reglas son las reglas que necesitas nada absolutamente vamos a ir así equipo stainer vale esperate un momento reubicar ahí está perfecto equipo vivi tiene bastón de majo con piro y tal hay dos gorras de cuero esto tiene manilla manilla de cuero que aprenda hielo perfecto traje de cuero traje de seda electro perfectísimo equipo de stainer tiene sable ancho con mata bestias y aquí diferencial vale casco de bronce con mata bichos el casco de goma tiene diferencial aquí hay nada coraza de bronce nada y nada y de equipo de gitán dos dagas en realidad mata magos que no ah mata magos ay que tiene el pirarse también ay le mao y yo con las y yo con que también tiene el pirarse ahí tío que tonto vale tenemos dos gorras de cuero una manilla y nada más vale pues habilidades de gitán mi héroe no me gusta porque mi héroe hace que el guerrero recibe ataque es el lugar de un aliado y no me gusta eso guiles al huir permite obtener el guiles aunque se huye de la batalla mientras y ya está ahora vivi no tiene nada creo y este inner tiene mata pájaros mata bichos mata bestias y ya está nos viene bien tener eso vamos a ha llegado una carta para ti gitán cupo carta de ruby para gitán gitán que tal che yo por acá estoy muy bien conocí a un tipo genial en el pueblo de alexandria volveré a escribirte pronto post data muchos recuerdos a los muchachos de tanta luz esta tal ruby escribe muy raro cupo de donde será cupo ninguna vale guardar vamos a guardar antes de seguir la primera ranura ya vamos esto va cogiendo cada vez más color porque básicamente veis esto va cogiendo cada vez más color vale vámonos estamos en el bosque negro ya hay que ir a por garnet oh secuencia concierto en el bosque arriba ese ánimo esta canción subyugaremos a los monstruos con nuestra música esta canción es de final fantasy 7 del desfile de junon este final fantasy 7 ya no tengo miedo me siento mejor tarara tarara vaya que bien suena eso nosotros iremos a echar un vistazo por ahí preparaos que ya salimos si jefe pam 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 vale aquí es donde estuvimos la última vez a ver de momento no nos está saliendo ningún monstruo cosa que es raro un moguri aquí no se siente la presencia de monstruos es un manantial decisión esta es obligatoria de verdad no me necesitas no te preocupes nosotros partiremos en cuanto podamos llévate este mapa llévate este mapa del continente hay un buen trecho hasta el in bloom vale nos vemos en la guarida buena suerte blanque se va solo a ver este moguri es monty una carta de cupo gracias por traérmela cupo carta de cupo para monty últimamente el comportamiento de la reina brain es muy sospechoso cupo pero la princesa garnet me tiene aún más intrigado cupo me parece que quiere fugarse de casa cupo además ha aparecido un príncipe en un caballo blanco bueno eso del príncipe está un poco exagerado esa chica que he visto no sería no serán imaginaciones mías cupo los moguris no nos fijamos mucho en las cosas cupo a propósito acaba de llegar una carta de steelskin cupo la leemos juntos cupo carta de steelskin para monty he llegado a un lugar muy frío es extraño la última vez que estuve aquí no hacía tanto frío pero no importa esa es la gracia de viajar mejor que me vaya de aquí antes de que me quede como un cubito de hielo un lugar muy frío ah ya sé donde puede estar cupo pero que haga tanto frío como para quedarse helado me huele a gato encerrado cupo vale pues ya no tenemos ninguna carta más si bebemos de aquí recuperaremos los pm y los y los vitalidad y pm a tope vámonos aquí no hay nada más oye no habría activado sin creer que no haya monstruos ¿verdad? espero que no si no pues lo desactivaré fuera de cámara y entrenaré fuera de cámara a ver un momento el F1 es para rápido vale 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 no sí que aparecen bichos es que los F son para para ver si aparecen bichos o no pero no es muy raro que no aparezcan princesa ¿estás bien? así que este es el jefe princesa tú no te metas bribón no permitiré que un ladrón rescate a la princesa de Alexandria no podrías con él solo al ataque que vive la música de eso es genial a ver si tiene algo colirio vale magia negra piro no lo puedo esgrima vale no sable mágico de piro al cifalópodo hace mucho daño el fuego piro sable esto es la hostia ¿hace un daño? que flipas no has podido robar nada vamos a poner defensa electro vale a gitán ¿estáis en apuros? hostias blanc os enseñaré como se lucha opción a gitán colirio colirio a gitán que blanc robe es que necesito que gitán robe casco de hierro magia negra piro uff blanc estás en la mierda amigo vale ya no tiene nada pein el sable mágico de piro gitán atacar no blanc blanc es el que ataca perdón pire sable uff vaya daño tío venga va que este está hecho pues ya está pues ya está está hecho y le he robado un montón 5 ph porque no recibo experiencia es raro ánimo princesa gitán dale aquello os recuperaréis enseguida si descansáis un poco te pondrás bien ¿y ahora qué? hostias nos rodean mejor que nos las piremos a correr ¿a qué esperas? uff corre madre mía vamos vamos gitán uff uff son muchos eh acabamos de salir de una maldita pelea tío vale este alien al menos los mata de un golpe con Piro y Blank también se los carga uff Electro ¿a quién? a Blank no he hecho nada Piro adiós y falta gitán por atacar joder a ver uff a ver si gitán se lo ha cargado un toque sí son débiles vale ah vale ahora sí gano experiencia hombre es que ya era hora cojones corre gitán ¿qué pasa? es el bosque siento algo raro más raro todavía basta ya el bosque nos persigue tenemos que separarnos Blank cuidado a la princesa ¿qué trama este tío? oh cinemática super chula tío madre mía todos los bichos del bosque el bosque se convierte en piedra hostia he cogido a Blank madre mía gitán y el bosque se convirtió en piedra enterito junto con Blank cielos ¿quién haría ¿quién quería hacerse el héroe? Blank ¿se pondrá bien la princesa? es todo culpa de este rufián su compañero se ha sacrificado por nosotros y el tan fresco ¿princesa? ¿Steiner? ¿estoy a salvo? el deber de este soldado es protegeros con su vida te has salvado gracias a mi destreza y a la magia negra de Vivi y princesa gracias a los dos quizá Don Vivi merezca vuestra gratitud pero este truán tú tienes la culpa de todo por haber raptado a la princesa aunque después la hayas salvado no tienes mérito alguno tendrás tu merecido cuando volvamos al castillo Steiner he dejado el castillo por mi propia voluntad así es y nuestro plan de secuestro le ha venido de perlas ¿es cierto princesa? tal como lo ha dicho el caballero ahora que lo sabes podemos hacer las paces sargento ¿no sabes que esta niebla está maldita? ¿no sabes que genera monstruos? ¿no sabe que afecta al cuerpo? princesa debemos salir de aquí lo antes posible para el carro teniente la princesa aún sigue débil no te he pedido tu opinión ¿por dónde piensas salir de la niebla? estamos en una hondanada rodeada de acantilados y dicen que las puertas del sur y del norte están clausuradas ¿qué dices eh? ¡ah! la princesa casi no puede andar y tú estás exhausto partir ahora sin rumbo sería una locura lo recibirá órdenes tuyas ¿y qué? ¿de quién es el... no he leído antes lo de antes pero bueno ¿de quién es el deber de proteger a la princesa? por supuesto de este soldado uff está bien cuidará de la princesa hasta que se recupere así me gusta nosotros pensaremos cómo salir de la niebla y lo dejan ahí bueno en cuanto podamos guardar terminaremos el capítulo ¿ya puedes andar? sí gracias a ese remedio que me habéis dado ¿y esto? cuando derrotamos al lamo del bosque se volvió loco y así ha quedado de modo que nos hemos salvado gracias a vuestro amigo se llama Blank debemos rescatarle ahora no hay forma de romper la petrificación pero nos ha salvado él tranqui ya encontraremos la manera de hacerlo lo primero es lo primero según el mapa de Blank al sur del bosque hay una caverna por ahí quizá podemos salir de la niebla ¿tienes miedo Garnet? no temas que estoy contigo uy viene alguien esperad cupo 20 años en el bosque y es la primera vez que veo salir alguien vivo que valientes cupo que fuertes cupo pero no os descuidéis más allá de los monstruos peores cupo mejor le pedís una lección a Mugutaro antes de salir al campo cupo no por favor de explícame Mugutaro nada pienso saltarme esto no quiero preguntarle nada a este estúpido Muguri paso paso bye no quiero tener nada que ver con Mugutaro os doy esta flauta como señal de amistad cupo flauta de Muguri con ella podréis llamar a los Muguris cuando estéis fuera para tocarla pulsad B buena suerte cupo gracias cupo adiós cupo el enemigo Steiner estaba ahí medio dormido donde estoy se han ido todos cupo esperad princesa madre mía vaya elemento Steiner vale maniobras L entrar en edificios subir a vehículos B llamar a Muguri cambiar de mapa mover la cámara fijar cámara cambiar el ángulo de visión vale pues continente de la niebla vamos a llamar al Muguri vamos a guardar si a guardar guardamos y ya está no ya está pues ya está hasta aquí chicos y chicas el capítulo de hoy así que nada muchísimas gracias por haber visto este vídeo dadle like si os ha gustado dislike si nos ha gustado compartidlo con vuestros amigos o dadle favoritos si os ha gustado muchísimo suscribíos al canal para seguir las aventuras de Jitán en este Final Fantasy 9 de Jitán y su grupo y si os gusta el canal y os gustan las los vídeos y queréis apoyar mucho al canal dadle un like a los vídeos y suscribíos al mismo para seguir las aventuras y activad la campanita para que se os avise cuando subo un nuevo capítulo así que nada yo me quedaré por aquí farmeando las habilidades farmeando PH para contener todas las habilidades en todas las armas y subiendo de nivel un poquito para no ir muy mal cuando sigamos avanzando así que nada muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo capítulo de Final Fantasy 9 hasta otra zagales